Esperando tu regreso, mami Aquí estoy esperando tu regreso Desde el día que te fuiste Hace tres meses Decidimos darle tiempo A este amor una prueba Pero tú, tú ya te olvidaste Regresado, regresa Mi corazón te está estirando Ya no puedo estar sin ti tan distanciado Los días se resucitando Todas las noches vas pensando Que cuando, cuando tú regresarás Esperando tu regreso Esperando tu regreso Pero que vuelve mi amor Mi corazón a ti te llama Esperando tu regreso Esperando tu regreso Devuelve la felicidad A este corazón destrozado Esperando tu regreso Esperando tu regreso Con el fuego de tu amor Tú no puedes reparar Esperando tu regreso Esperando tu regreso Pero que vuelve, que vuelve, que vuelve mi amor Yo sin ti no puedo vivir Esperando tu regreso Esperando tu regreso Pero que vuelve, que vuelve mi amor Esperando tu regreso, esperando tu regreso Tú me interesas, solo en ti me intereso Esperando tu regreso, esperando tu regreso Que tú me haces vibrar mamita, solo con darme un beso Esperando tu regreso, esperando tu regreso Tú me haces falta, no te lo niego Esperando tu regreso, esperando tu regreso Pero que vuelva, que vuelva, que vuelva mi amor Yo sin ti no puedo vivir ¡Qué mamá bruja! Salsa cumbia pa' bailar Salsa cumbia pa' gozar Salsa cumbia pa' bailar Salsa cumbia pa' gozar Salsa cumbia pa' gozar Salsa cumbia pa' bailar Salsa cumbia pa' gozar 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 Gracias por ver el video.